Sé que siempre os dicen que huyáis del R1 cuando vayáis a preguntar por las especialidades a los hospitales y hoy os han traído al R1 de turno aquí a hablar de una especialidad además bastante desconocida. Voy a intentar defenderme lo mejor que pueda. Mi consejo es que todas las opiniones son válidas, que de lo que yo os diga aquí os creáis la mitad y que preguntéis. Preguntéis a saco, muchísimo, que seáis muy pesados cuando vayáis a los hospitales porque al final cada uno tiene su propia visión y un poquito de lo que podáis sacar de cada uno os podéis formar vuestra visión propia de lo que es la especialidad y la especialidad en un centro determinado. Mi especialidad en una palabra yo he puesto gratificante. Gratificante como puede ser para cualquiera su propia especialidad. Lo que pasa es que yo lo he puesto aquí por el motivo de que yo trabajo con niños, los cirujanos pediátricos trabajamos con niños y esto le da un cariz especial. O sea, el hecho de meter a quirófano a un niño con una patología quirúrgica que salga de quirófano y que veas que a la semana está perfecto, eso es impagable. Luego tienes también la otra cara de la moneda, pero yo creo que vale muchísimo más este hecho, que los niños tienen una capacidad de recuperación brutal, que son súper agradecidos, que te ríes con ellos, que la verdad te dan mucha vida y es muy gratificante. Como puntos positivos, la variedad. Nosotros somos, y esto también quiero que quede muy claro, una especialidad quirúrgica. No sé por qué, a veces se da el equívoco de que se piensa que somos medio médicos, que medio sabemos algo de pediatría, o sea, sabemos manejar nuestros posoperatorios, eso sí, pero necesitamos mucha, mucha ayuda de los pediatras y lo que hacemos nosotros es operar. ¿Qué operamos? Pues todo esto que veis aquí. Cirugía torácica, malformaciones pulmonares, secuestros pulmonares, cirugía de la pared torácica, los pectus excavatum, cirugía digestiva, pues enfermedad de Hisprung, también, bueno, las endoscopias, etcétera, etcétera, esto voy a hablar un poquito más adelante. La urología, pues desde una poliquistosis renal, ¿no? Hacer una nefrectomía total, parcial, hipospadias, como podemos ver aquí en las fotos. Neonatos, que yo creo que es el caballo de batalla de mi especialidad y lo que hace de verdad cirugía pediátrica, ¿no? Algo especial, que puedes operar pues desde una atresía de sofá, como vemos en la radiografía de la diapositiva, hernias diafragmáticas congénitas, bueno, cualquier tipo de patología neonatal. La cirugía maxilofacial, todos sabréis, labios de porinos, paladres hendidos, etcétera, etcétera, pero también se hacen fracturas mandibulares y mucha otra patología. La cirugía oncológica, que puede ser extremadamente variada, puedes operar desde un tumor hepático hasta un tumor de ovario, hasta un tumor de tiroides, de cualquier sitio, un tumor cuyo tratamiento sea quirúrgico en un niño. Lo hará el cirujano pediátrico, a excepción de, y esto no lo he dicho, ¿no? Operamos toda esta excepción de la traumatología, de la neurocirugía, ojos y otorrino. Luego, la endoscopia, las endoscopias diagnósticas y terapéuticas, pues las solemos hacer nosotros, ¿no? Cuerpos extraños, todo esto. Veréis que los niños son capaces de llevarse todo a la boca y tragarse todo, te puedes encontrar cualquier cosa. Broncoscopias también, terapéuticas por cuerpos extraños y también para estenosis de la vía aérea, etcétera, etcétera. Cirugía plástica, esto, bueno, propiamente en mi hospital no lo hacemos nosotros, lo hacen los plásticos, pero nosotros sí que rotamos y, ¿no? Bueno, a lo mejor un día te puedes encontrar en un hospital que sí que lo hagan y es una cosa, pues, que tienes que saber hacer. Bueno, el politrauma, el Vallebrón y lo digo porque es el único que sé aquí en Cataluña es centro de referencia de politrauma infantil. Entonces, los cirujanos pediátricos en un trauma infantil nivel 2 o nivel 3 lo llevamos nosotros, nos llega a nosotros, nosotros manejamos con la ayuda, obviamente, del resto de pediatría, anestesia, etcétera, etcétera. Luego, los más graves también es un trato conjunto, junto con los anestesia y los pediatras, que a lo mejor ellos pueden tener más papel, pues, a la hora de intuber, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos allí y lo manejamos. O sea, el politrauma infantil es algo que tenemos que saber dominar. Y el trasplante, que es algo, yo creo, más secundario. En España, que yo sepa, se hace en el Hospital de la Paz y en el Hospital Vallebrón. Y es algo, bueno, un plus. Yo creo que no es lo principal en nuestra especialidad, pero está bien, está bien que esté ahí. Si os gusta, pues, pues nada, está muy bien. Otra cosa positiva es el trabajo en equipo. Nosotros trabajamos muy en conjunto con muchas especialidades pediátricas y es una cosa que en general pasa con muchas especialidades, pero yo lo he visto más, quizás, en cirugía pediátrica. Trabajamos codo con codo con los pediatras a todas horas. Ahora que estoy rotando, por ejemplo, en oncología, pues, con los oncólogos pediátricos son reuniones constantes, pues, comentar pacientes constantemente, un manejo completamente a la par. Y esto es muy importante y es muy positivo, ¿no? Que te enseñen durante la residencia a trabajar en equipo con el resto de especialidades. Y, como ya he dicho, pues, el tipo de pacientes. O sea, los niños, para mí, como dice una anestesista ahí del Vallebrón, los niños son lo más y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Los puntos negativos. La variedad es como un arma de doble filo porque alguna vez me han dicho que los cirujanos pediátricos tenemos que saber manejar de todo y, como tenemos que saber manejar de todo, sabemos mucho, pero mal. Bueno, esto es así, a lo mejor si no le dedicas todo el tiempo que debiera, ¿no? Entonces, esta variedad, este tener que saber operar desde un pulmón hasta un riñón, hasta un ovario, hasta un hipospadias, pues, requiere saber la anatomía de cada sitio, saber la fisiología de cada órgano y esto requiere, pues, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. No estoy diciendo para nada que las otras especialidades no lo requieran, pero sí que es verdad que si abarcas un campo más amplio, pues, necesitas dedicarte más a él. Por otro lado, la calidad de vida es regular tirando a mala. Sobre todo por el tema de tener que estudiar cada día y por las guardias. Las guardias puede haber de todo, no son a lo mejor tan duras como las de un cirujano general, pero sí que hay noches como todas de no dormir, de tener que operar, de estar toda la noche en urgencias y las guardias, como en la mayoría de quirúrgicas, no se libran, ¿no? O sea, si al día siguiente a lo mejor no tienes quirófano y tal, pues, a lo mejor te puedes ir a una hora decente, más o menos, pero si hay quirófano al día siguiente, pues, te quedas y apechugas y te tomas unos cuantos cafés y tiras como puedes, ¿no? Y además te quedas en quirófano porque quieres, porque te interesa, porque quieres ser cirujano y quieres aprender. Y otro punto en contra son las perspectivas de futuro. Se ha puesto una tabla con el año y el número de plazas que se ofrecieron. Vemos que en los últimos 10-12 años ha habido un pico de plazas que se han ido ofertando un poco así a tutiplén. Ahora ya en los últimos años parece que la cosa ha ido en descenso. Sí que es verdad que hubo muchas jubilaciones en su momento, pero estas jubilaciones ahora ya en los últimos años se han ido cubriendo. Ahora, por ejemplo, en mi servicio la gran mayoría de los adjuntos son adjuntos que están por debajo de los 40 años, lo cual quiere decir que hasta dentro de mucho tiempo no va a haber otro recambio generacional. Esto no lo digo por desanimaros, lo digo porque es así. Es una realidad. Es una cosa que yo no tuve en cuenta a la hora de escoger porque la verdad si me dicen, bueno, cojo otra especialidad que va a tener muchísimas salidas pero voy a estar 4 o 5 años haciendo algo que no me motiva tanto como es la cirugía pediátrica, pues no me merece la pena. Ahora, si a lo mejor os gusta por igual la cirugía pediátrica y una especialidad que tenga más salidas, quizá cirugía pediátrica no es la mejor opción en cuanto a futuro laboral se refiere. La residencia, un poquito os voy a explicar cómo funciona. Yo os he dicho que es eminentemente quirúrgica, operamos todo excepto la neurocirugía, la traumatología, cirugía cardíaca, otorrino y oftalmo. El primer año se rota por cirugía general, todo R1, esto por lo menos hasta ahora. En el hospital Vallebrón, la verdad es que este año vamos a rotar un año entero pero en el mes de enero nos rescataron, a mi coer y a mí, y empezamos a rotar antes por el materno infantil. La idea es, por lo menos, y hablo de Vallebrón porque es el único que tengo conocimiento, es que la rotación por la general sea de 6 meses a partir de ahora. Hasta ahora la rotación se había ordenado de la manera que tenéis aquí, 3 meses en cirugía patobiliar y trasplante y 3 meses en cirugía endocrina, que estuve aquí con mi jefe, el doctor Valibrea. Y bueno, a partir del año que viene, pues serán 6 meses, pero no sé muy bien, ni los propios tutores saben muy bien cómo se van a organizar estas rotaciones. Pero bueno, es un punto positivo porque realmente la rotación de cirugía general es dura y es dura sobre todo porque tratas con pacientes, con un tipo de pacientes que tú no has elegido, tú vas a hacer cirugía en niños, si quieres ver niños, ¿no? Y bueno, y estás tratando con pacientes adultos con una patología completamente diferente, pero bueno, sí que te da mucho rodaje, mucho manejo, ¿no? Una planta de cirugía general es muchísimos más pacientes que en cirugía pediátrica y te da muchísimas tablas para luego aplicarlo al infantil. De segundo a quinto año, pues estas rotaciones que tenemos aquí, estas plantas de hospitalización y cirugía mayor ambulatoria, que estás 6 meses y esta rotación se suele hacer de R2. Es una rotación bastante buena porque estás en la planta, el manejo de todos los pacientes pues operados y además en CMA pues aprendes a operar toda la patología menor, hernias, fimosis, frenillos, todas estas cosas y operas tú, es cuando, ¿no? Empiezas a hacer manos. Y el resto de rotaciones, pues según se organice cada servicio, el orden ya es un poco aleatorio. Cirugía digestiva, neonatal, cirugía oncotorácica, que en mi hospital es un servicio como fusionado, cirugía maxilofacial, urología y luego cirugía plástica y cardíaca son rotaciones que las haces, no son del propio servicio de cirugía pediátrica, sino que rotas pues en cirugía plástica de adultos y cirugía cardíaca infantil, pero que no es un servicio propio nuestro. Y luego rotación externa, lo pongo en verde, en negrita y en grande porque es muy importante que os informéis de si vuestro hospital o el hospital que vayáis a escoger ofrece la posibilidad o favorece el hecho de que os vayáis de rotación externa porque creo que es fundamental que veáis otras formas de trabajar, otras técnicas, otro... no sé, yo creo que cuantas más cosas veáis, más de más sitios podréis coger y más os va a enriquecer. Y bueno, con esto podéis ver que aparte del primer año, los primeros seis meses a partir del año que viene, una vez llegas a cirugía pediátrica no te mueves de allí, estás solamente en tu especialidad. Fundamentos para elegir hospital, hospital grande. Esto, impepinable, porque necesitamos que haya todo tipo de patología, hernias, cimosis, todas estas cosas las vais a aprender a cualquier hospital donde vayáis. Y esto es lo que tenéis que salir de la residencia sabiendo operar, sí o sí. Lo único que si tienes un hospital grande podrás ver más cosas, no significa que las operes, pero sí que está bien poder tener toda la patología. Que tengan una UCI-P y una UCI neonatal potentes. Esto va un poco ligado a lo anterior. Si tú tienes una UCI pediátrica o una UCI neonatal potente te van a llegar casos más complejos, derivados de otros centros y vas a poder ver más diversidad, más técnicas quirúrgicas y vas a poder aprender muchísimo más. Es importante que preguntéis si el residente opera, porque está muy bien ver cosas, pero nosotros queremos ser cirujanos y queremos aprender a operar. Y puedes aprender algo mirando, pero a operar se aprende operando. Entonces preguntar, pues esto, a lo mejor no vais a operar un neonato o no vais a operar un mielomeningocele, pero tendréis que saber operar lo básico y si puede ser un poco más, pues mejor. Luego docencia. Es muy importante que preguntéis también si hacen sesiones clínicas, que se favorezca la asistencia a congresos, charlas, que preguntéis si vuestros adjuntos o tutores favorecen que publiquéis, que estén abiertos a vuestras ideas. Pues mira, yo creo que he visto un caso que se podría tal y que os apoyen y os ayuden y os den un poco la mano para publicar cosas y fomentar un poco esto. Y el buen ambiente de trabajo. Esto es fundamental. Como decía el doctor Amador en la charla de digestivo, esto a lo mejor en un día no se puede ver, pero bueno, hay veces que tú pisas un servicio y te da un feeling, hablas con la gente, pues parece que mira, oye, se llevan bien y este residente pues se hace la broma con la enfermera o tal o cual, ¿no? Esto es una cosa muy vuestra. Es algo muy... Que tú llegas allí, ¿no? A mí me pasa un poco. Llegas allí y dices, ostras, pues sí, pues me veo aquí. Creo que voy a estar a gusto y que... Pues que la gente me mola, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque vais a pasar muchas, muchísimas horas en el hospital y al fin y al cabo la gente que te va a rodear es también la que te tienes que apoyar porque la residencia es un periodo bonito, pero es un periodo duro y necesitas apoyo de la gente que tienes alrededor y durante muchas horas van a ser vuestros compañeros de trabajo. Ranking nacional. Esto es un poco complicado para mí, pero bueno, os echo más o menos el que yo me hice a la hora de escoger la residencia. Es un poco cortito porque la verdad es que no fui a ver todos los hospitales y tampoco quiero decir mentiras, ¿no? Voy a poner en el ranking hospitales de los que no sé nada o casi nada. El primero, el hospital Vallebrón, que es donde yo estoy, porque la verdad lo volvería a escoger. Parece un hospital grande, un hospital donde hay muchísima patología, que hay buen ambiente, que se trabaja bien. Luego, en segundo lugar, pondría el hospital de La Paz, que me parece muy equiparable al Vallebrón, los pondría a los dos casi en el mismo nivel y sería mi segunda opción. El hospital 12 de octubre en Madrid, cuando fui a verlo, la verdad es que me dio muy buena impresión. A lo mejor no es tan grande, no hay trasplante, pero ya os digo, es una cosa secundaria. Yo escogí el Vallebrón un poco porque había trasplante, porque me gusta, pero no creo que sea fundamental en la formación de ningún cirujano pediátrico. Esto, el 12 de octubre, me pareció una muy buena opción, me dio muy buen rollo, la verdad. No sé por qué, me encantó. Además, es un hospital donde se hace muchísima laparoscopia y esto es un punto a favor porque cada vez se tiende más a hacer la laparoscopia en niños. En cuarto lugar, el hospital San Joan de Déu. También es un muy buen hospital, muy grande, tiene todos los servicios y también es un sitio donde se trabaja muy bien. Es un hospital únicamente pediátrico y esto también le da un ambiente muy guay. En quinto lugar, el Gregorio Marañón, que también me pareció un muy buen hospital. En sexto lugar, he puesto el Partaulí. No he puesto número porque el año pasado no ofreció plazas. Es un hospital que está en Sabadell, que está creciendo y me parece que está creciendo y está haciéndolo muy bien. Hay UCP, hay UCN Natal, están todos los servicios. Y lo he puesto porque a mí me parece una opción muy buena, sobre todo si eres una persona, a la hora de elegir hospital tienes que elegirlo muy en base a lo que quieres hacer o dónde te quieres formar, pero también un poco en base a tu personalidad y dónde te vas a sentir a gusto. Hay gente que no se siente a gusto en hospitales tan mastodónticos como puede ser Vallebrón, el Hospital de la Paz, que te puedes sentir un poco en la jungla. Y el Hospital Partaulí, yo reté allí haciendo cirugía general y un poco la sensación que me dio, así a grosso modo, es que hay muy buen ambiente, que es un hospital pequeñito, bueno, entre comillas, pero que todo el mundo más o menos se conoce y que una persona que no le gusten los hospitales enormérrimos, pues le puede parecer una buena opción y se puede sentir muy a gusto y siendo una buena opción también porque tiene todos los servicios y se opera mucho. Además, hay pocos residentes, con lo cual no va a haber pelea por entrar al quirófano y siempre va a haber un residente ahí. Y en séptimo lugar he puesto el Hospital de la Fe, un poco me he regido porque son los hospitales más grandes a nivel nacional, luego hay muchos otros, el Carlos Salla, el Hospital Juan Canalejo en Coruña, muchos otros que también pueden ser muy buenas opciones, pero me he guiado un poquito por este tema de escoger hospitales grandes siempre que se pueda. Y nada más, solamente deciros que enhorabuena por estar aquí, que mucho ánimo y bueno, que disfrutéis ahora hasta el día de la elección, que disfrutéis el día de la elección porque es un momento súper bonito, que bueno, que ya parece que se obtiene la recompensa a tanto estudio y a tanto trabajo y nada, felicidades. Gracias. 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 Gracias.